Hola mis youtubers, este, iba a ser un amigo pero no compré espacio a la cámara por este video, pero bueno Decidí que no por el tema del horario Y de que creo que es muy a la mañana en este horario en otros países Entonces, bueno, recién me despierto por eso mi voz y por eso Pelos y todo, además es que estoy algo refriedita Igual que siempre Y era para decirles que este, el video, el de las mafetanas en el micrófono Cuando yo, no es que lo grabé y listo, como salía, salía Yo ya había hecho unas pruebas Mis pelos Yo ya había hecho unas pruebas, pruebas de plástico, se escuchaba mucho Y se escuchaba pero a pinitas Yo después de grabar el video lo escuché Y no se escuchaba cuando se subió O sea, se escuchaba bien Pero por algún motivo, después de que pasó por el editor Empezó a sonar raro Y por eso es que se escucha Tanto los roces y tanto el sonido del plástico O sea, en realidad no se escuchaba Pero no sé, habrá algún conflicto con el editor O no sé Entonces era para decirles eso Igual que en Sin Tranquilos que será como un video extra de la semana Porque este, hoy, si hoy es viernes Sí Hoy va a haber un roleplay Así que bueno, disculpen los inconvenientes ¡Suscríbete al canal!